Música Bueno, estamos en la segunda parte de Cosas de mi País, vamos a volver a la Fiesta Nacional del Mate, este predio que está ubicado allí a la entrada nomás, enseguida del puente en la Ruta Nacional Número 3, frente al Batallón de Infantería, bueno, ahí se realiza la Fiesta Nacional del Mate, y ahí cientos de personas se congregan para participar de lo que son las distintas aparcerías que allí se instalan, muchas que van a premios y otras que solamente participan por ser locatarios. Bueno, la gente de San José ha entendido de qué se trata esta fiesta, participa, y bueno, la mayoría de las personas que allí están son de la zona. Vamos a verlo. Música Nosotros somos de acá, la mayoría de San José mismo y Raygón, que está, es prácticamente un barrio de San José saliendo por la ONCE, está a 5 kilómetros del centro. ¿Siempre participan acá? Hace 6 años que estamos participando. ¿Y qué es lo que están mostrando? Ahora estamos mostrando, como se ve acá, una pulpería, es antigua, y tenemos la comisaría, otra cosa que este año mostramos eso, siempre, todos los años cambiamos nosotros, nunca hacemos lo mismo, igual, todos los años. Llevo mucho tiempo, hermano. Ah, sí, llevo mucho tiempo, y muchas horas de trabajo. Los muchachos trabajan todos, son, la mayoría han pegado el frigorífico, y pierden horas de sueño por esto. Es toda una construcción de barro, ¿no? Ah, sí, esto está hecho de barro, caña y paja, paja barro, que es lo más, lo que se utiliza más. ¿Y lo triste, después de desarmarlo? Es desarmarlo. Acá, ahora se va a empezar a desarmarlo, otros años luego, el año pasado teníamos, habíamos hecho una buena construcción, con buen techo. Muchas cosas son prestadas, digo, para la mayoría de las personas que nos prestaron estas cosas son de un valor cariñoso muy grande. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque se ha pasado de generación en generación. Esto es herencia, pero herencia lleva ya más de 100 años. ¿Cómo el tintero, por ejemplo? El tintero este tiene más de 100 años, por ejemplo. La tinta ni que hablar, la compramos ahora, con la pluma, y viene la gente y firma. ¿Esto es una novedad? No es novedad para mucha gente que ha venido, gente mayor. Ayer mismo teníamos maestras jubiladas, ya medias veteranas, y se acordaban de cuando escribían mucho a pluma y le traía un poco de nostalgia y le parecía buena la idea. Y tenemos mucho autógrafo, dedicatoria y gente que se acordaba de su época y escribía a pluma. Hay una anécdota, ¿no?, con el tema de las escrituras, muchas de ellas de mayo de 1895. Sí, esta comisaría está dedicada a Segundo Menchaca. Segundo Menchaca fue un comisario de 1890, y ahí tenemos partes policiales, que él se hizo famoso por los partes que hacía de 1895, en la cual es muy pintoresco de la forma como escribía el parte, muy característico de la época, como se nombraban las cosas, muchos dichos de la época y todo eso. Y bueno, es parte de un homenaje a Segundo Menchaca. ¿No sabía firmar? No sabía firmar, le firmaba el inferior que tenía él, el policía que tenía él, le firmaba por él porque él no sabía firmar. Somos todos de acá, de San José, de Raigón. Somos un grupo de amigos que hace años, que estamos cuatro años, creo que van con este, empezamos a hacer, primero a competir y ahora este año, ya por razones que te explicaba fuera de micrófono, que uno de los muchachos de acá es jurado, no podemos competir, pero nos seguimos reuniendo igual. La idea es pasar bien, y yo qué sé, se pasa el trabajo, pero después de estos días los pasamos limpios. ¿Cómo es la convivencia en estos días? No, bien, bien. No, no, por esa parte somos un grupo de amigos que fuera de esto, cuando hay cumpleaños, yo qué sé, digo, en la vida cotidiana siempre estamos reunidos, incluso fin de año, navidad, todo, ya somos un grupo que pasamos siempre juntos. Bueno, y pasan todo el día acá, se quedan acá y duermen acá y todo. No, nosotros, yo en particular no, porque digo, como tengo las niñas y eso, nos vamos, descansamos en casa y en la madrugada nos vamos y venimos de mañana temprano, digo, eso de once y media, cuando sale el sol. No muy temprano. No, no, pero digo, el sol ya está afuera. Muy temprano. Nos venimos de vuelta y esa es la idea. ¿Qué es lo que están, armaron algo, acorde a lo que es la... ¿Armaron algo? Sí, digo, lo vamos reformando. Se arma así, como no, no, la verdad, como no competimos, no, está, lo dejamos, lo vamos manteniendo nomás. Acá nosotros venimos, desde que se iniciaron las agrupaciones, hemos venido siempre. No bien recuerdo los años, pero unos diez años, más o menos, doce. ¿Y presentan una construcción de piedra? Esto se presenta, la parcería, se llama la aparcería. De nombre Los Gauchos del Sur, que ahí está el cartel, y la parcería es la que hace. No soy yo solo, yo tengo más compañeros. ¿Todo de piedra ese? Todo de piedra, sí señor. ¿Conseguido todo acá en la zona? Sí, justamente de allá, de Paso del Rey. Digo, acá, esta zona de acá tiene muy poca piedra, allá, abunda. Ahora, ahora, justamente, estamos haciendo un tiempito acá, y nos tiramos algún truco, alguna cosa. Bueno, ¿y cómo viene la cosa? Muy bien, porque digo, estamos enseñando a estos muchachos, yo ya que somos los dos más viejos. No, pero explícale que le ganamos, hombre. Nunca es tarde para aprender, dicen, ¿no? No, ¿qué va a ser? Siempre vamos a estar aprendiendo. ¿Y con el tema de las señas, cómo andan? Ah, bien, bien. ¿No se malinterpreta, no? No, 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 tranquilo acá, digo, somos muy respetuosos todos. Bueno, nosotros hace cuatro años tenemos la agrupación de todas las... de edad de gente mayor, gente joven de la que nos predomina. Somos la parcería La Horqueta, somos todos oriundos de acá de San José, la única canaria soy yo de Santa Lucía, hace años que estoy acá de San José. Años anteriores hemos representado un rancho tal cual es. Este año nos estilamos un poco más lo que es el almacén de campo, o sea, la parte de la pulpería. Bueno, buscamos elementos e hicimos lo más parecido posible, la pulpería. Lo que nos demostraba primero la pulpería era la reja, un rancho de barrio bien amplio con reja, que era, esto era la protección del almacenero o de pulpero, porque como ahí, como les iban a jugar este truco, tabas, juegos prohibidos, viste que era la taba, era lo clandestino, muchas veces terminaban en pelea, en riña. Bueno, pero más aparte de todo eso, era un punto de encuentro en la familia, acá las mujeres hacían las compras, mientras que los hombres podían cortar el pelo, ahí te demuestro todos los elementos de lo que era la peluquería, muy básico tenían, y también los niños jugaban, se reunían, que había la radio para escuchar, como eran las telenovelas, los fútbol, se eran en punto de encuentro en la pulpería, se encontraba desde las cosas de ferretería, ropa campestre, verdura, harina, cosas para el surtido, lo esencial lo encontraba, y el pulpero si no tenía el otro día no conseguía, era el enlace del pueblo del campo. Realmente muy importante la participación de las aparcerías, principalmente de la gente locataria, en lo que ha sido el predio de allí de la Fiesta Nacional del Mate. En la parte artística donde vamos a ir ahora, la parte del escenario, destacada actuación de Soledad, que incluso la Intendencia de Durazno le entregó el charrúa de oro a Soledad en esta Fiesta Nacional del Mate, de manos del Intendente Benjamín Irasabal, acompañado por la Comisión Organizadora y por el Intendente José Luis Falero. Pero una de las actuaciones destacadas también en el escenario fue Maciegas. Vamos a compartir la música de este grupo de la capital del país. Chico Méndez lo mataron, era un defensor y un ángel de toda la pasonía. Él murió a sangre fría, lo sabía color de melo y también la policía. Cuando los ángeles lloran, lluvia cae sobre la aldea, lluvia sobre el campanario, alguien murió. Un ángel cayó, un ángel murió, un ángel se fue. Cuéntete, y no volverá. Cuando el asesinuía, Chico Méndez se moría, la selva se ahogaba en llanto. Él dejó dos lindos críos, una esposa valerosa y una selva en agonía. Cuando los ángeles lloran, es por cada árbol que muere Cada estrella que se apaga, alguien murió Un ángel cayó, un ángel murió Un ángel se suelte y no volverá Cuando los ángeles lloran, cuando los ángeles lloran, lloverá Cuando los ángeles lloran, cuando los ángeles lloran, lloverá Cuando los ángeles lloran, cuando los ángeles lloran, lloverán. Cuando los ángeles lloran, cuando los ángeles lloran, lloverán. Cuando los ángeles lloran, cuando los ángeles lloran, ¡Ustedes a ver! ¡Gracias! Bueno, nos vamos a ir a una nueva pausa en Cosas de mi País, enseguida vamos a volver con este especial que estamos presentando de la Fiesta Nacional del Mate, el agradecimiento, por supuesto, a toda la comisión organizadora, al propio intendente José Luis Falero, a Sebastián Amaro, gente de la oficina de eventos, bueno, a todas las chiquilinas de la comisión, a la gente que está encargada de organizar esta muy linda fiesta, realmente nos sentimos muy cómodos. Enseguida vamos a volver, la pausa, no se muevan, programón hoy dedicado a la Fiesta Nacional del Mate. ¡Volvemos enseguida! Hay pesca, la idea es que la gente pase como días de campo en familia, contamos con 13 habitaciones.